hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal el día de hoy les vamos a mostrar cómo guardar la imagen de un picture box en visual basic punto net ok bueno vamos a iniciar vamos a vamos a abrir lo que es nuestro software visual basic vamos a crear un nuevo proyecto vamos a darle aquí en file proyecto y vamos a escoger visual visual basic windows windows form application vamos a ponerle el nombre vamos a ponerle guardar imagen ok vamos a darle ok bueno una vez que ya tengamos el formulario aquí vamos a agregar lo que es un picture box vamos a darle aquí herramientas toolbox y vamos a buscar picture box vamos a seleccionarlo y lo arrastramos ok aquí ustedes lo hacen grande el tamaño que necesiten ahora vamos a agregar este un ahora vamos a agregar un botón seleccionamos y arrastramos a este botón vamos a modificarle el texto vamos a ponerle guardar ok bueno ahora vamos a cargar una imagen por decirlo así manualmente vamos a ir aquí a propiedades seleccionamos el picture box y vamos a ir donde dice background image en este caso como es un software en inglés dice así pero en el de español sería esta imagen de fondo vamos a seleccionar una imagen que tenga de muestra y vamos a ir a documentos voy a agarrar aquí un ejemplo de una imagen ok vamos a darle a aceptar aquí está la imagen aquí está la imagen ustedes la pueden ajustar de acuerdo a su necesidad en este caso si la voy a dejar pequeña ok bueno este es el botón vamos a darle doble clic al botón de guardar para empezar a programar ok ok vamos a empezar ya tenemos aquí este para empezar a poner el código vamos a poner una variable que va a llamar dim imagen as bitmap bitmap ok vamos a poner otra variable que se llama dim guardar guardar as save file dialog ok igual cambiar el teclado a inglés es igual a new save file dialog abrimos cerramos paréntesis vamos a poner guardar punto punto filter igual vamos a abrir comillas vamos a empezar a poner las extensiones de la imagen vamos a empezar con bitmap ahora vamos a poner una línea asterisco punto bmp ok ahora va a ser otra vez una línea j epg no j p e g abrimos otra línea asterisco punto j p g abrimos otra línea gif otra línea asterisco punto gif otra línea png otra línea asterisco punto png ok vamos a darle enter ahora vamos a ponerle if guardar punto show dialog abrimos abrimos agramos paréntesis igual a system punto windows punto form punto dialog punto dialog result igual a ok entonces imagen es igual a picture box punto bad background image ok y este es el imagen en 1.save abrimos paréntesis guardar punto file name ok ok vamos a aprobar el código ok como pueden ver aquí ya se ejecutó vamos a darle click al botón perdón aquí en este caso ya está cumpliendo la línea de código de abrir lo que es el diálogo esta parte donde nos muestra lo que son las las extensiones son esta parte que están aquí son las mismas que tecleamos aquí ok ahora vamos a ponerle un nombre a la imagen que se llame test imagen ok ya que ustedes seleccionan el tipo de de imagen que quieran el tipo de de extensión voy a escoger png y le voy a dar guardar aquí mis documentos ok ahora vamos a ir a revisar a mis documentos si se guardó la imagen mis documentos vamos a la parte de abajo y como pueden ver aquí ya está la imagen y se ha guardado con la extensión punto png vamos a hacer otra otra muestra vamos a darle guardar le voy a poner muestra de imagen y ahora lo voy a guardar en jpeg sale guardar y como pueden ver aquí ya se guardó en formato jpeg ok amigos espero que este video tutorial de como guardar la imagen de un picture box les sea de utilidad no olviden compartir nuestros videos en sus redes sociales y no olviden también suscribirse a nuestro canal cuídense mucho nos vemos hasta el próximo video un saludo y que dios les bendiga